...holocaustos sociales, hemos organizado desde el sector de la discapacidad aérea intelectual, trabajadores del sector, usuarios, padres y madres, una marcha ante la situación desesperada porque nos quieren implantar un modelo de financiación nuevo para el 2013, la Consellería, que consiste fundamentalmente en recortes, en eliminar conciertos y volver a las subvenciones, la instauración del copago, es decir, volver a recluir exclusión social absoluta para el sector de la discapacidad y la posibilidad de que muchas residencias y centros ocupacionales, centros de guía, pues estén casi prácticamente abocados al cierre. Entonces queríamos buscar de alguna manera tu adhesión, tu solidaridad, que nos hicieras algún tipo de mención, si cabe en tu discurso, pues de apoyo a la marcha porque empezamos... Bueno, lo puedo hacer ahora, depende, vamos a ver, mira, yo es que no soy coyunturalista, yo hago el mismo discurso en todas partes. Porque además yo no sé si incluso un señor que llega aquí de fuera habla de esto, pero vamos, estoy dispuesto a hablar en genérico, ¿me entiendes? Cuando yo he ido a dar un acto, mira Julio, aquí ocurre este problema, y la gente se va a dar cuenta de que yo el problema no lo sé, me lo acabáis de decir vosotros ahora. Y a mí me gusta la sinceridad por encima, no la coyunturalidad. Pero vamos a ver, hasta que me preguntas eso, yo no puedo por menos de estar a favor de algo que lucha contra una injusticia. Lo que pasa es que va a ser muy dura la lucha. Pero hay que tener constancia y valor. Porque si no, después no tendremos derecho a quejar más. La gente que no pelea, pues después lo que podrá hacer es llorar. Pero las lágrimas no sirven para nada. Así que usted, señor, que está en su casita viendo muy cómodo el partido de fútbol, y usted, señora, hagan el favor de salirse un poquito a la calle y únanse a los demás. Si no, usted estará también perdido. Es lo que le puedo decir. Julio decía, Granchi, que la indiferencia y la indolencia de los muchos afectan cualquier tipo de lucha social. ¿Cómo podemos despertar y salir de este indominio liberal y este marasmo de... Con mucha paciencia y diciéndole la verdad. Mire usted, yo acabo de hacer ahora una alusión. Que no es agradable. A la gente hay que decirle las cosas, que sean duras. Seguramente habrá un principio de cierta animasversión contra el que se las dice. Pero hay momentos, yo le llamo a eso el discurso profético. Es decir, el discurso profético es aquel que coge el problema de fondo, ve la raíz de los problemas y se lo dice la gente. Al principio la gente tiene un rechazo. Porque a la gente le gusta más el discurso suave, cómodo, que le permite inhibirse. Pero en segunda instancia, cuando la gente piensa en ese discurso, se da cuenta que ese es el camino. Por eso a la gente hay que decirle las cosas. Que no le gusta. Que beba en agua. Es que está ahí. Es lo que yo he hecho en mi vida, siendo alcalde. Cuando se gobierna en una ciudad, pues a veces hay que decirle a los ciudadanos, cuigan ustedes. Ustedes se están rompiendo los jardines. No se quejen si subimos los impuestos para que ustedes rompen. Después hay que estar con ellos siempre. Pero estar con ellos también es enfrentarse a ellos y a determinadas actitudes. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en el campo de la izquierda, ha sido siempre estar con los desfavorecidos. Pero mimándolos, cuidándolos, como la monjita en el Congo con los negritos. No, no, no. Dile al negrito que se levante y que pegue. Y él te puede ayudar. Yo creo que ese es el discurso de la izquierda. Por tanto, a la gente, esto que estáis proponiendo, a veces es que es muy justo. Además, se inserta en la lucha general. Pero mientras esa inmensa mayoría que está en su casa, a busquita, saliendo del televisor, no se mueve, no se mueve. Porque el grupo de concienciados somos unos cuantos. El grupo de la otra montaña, allí en el norte, son unos cuantos. Es esa inmensa mayoría la que decide. Cuando Rajoy dice, son más los que no van a las manifestaciones, a saber lo que está diciendo. O hay que conseguir esos que no van, que vayan. Y eso es muy duro. Es más fácil hacer un discurso, ¿eh? Un discurso incendiario para lo nuestro. Sí, sí, sí. El discurso que nos gusta, lo escuchamos, nos sentimos todos gratificados, pues hay que dejarlo. E irse con ese señor, con esa señora, y con mucha paciencia, irlo trayendo, ¿no? Mucha paciencia y con lenguaje, a veces, no digo que duro, pero en cierta medida áspero. Sí, sí, directo. Es que no hay otra solución. Bueno, esto yo creo que es lo que hay que decirles, es lo que yo pienso. Bueno, por lo menos lo que yo he dicho. Dentro de ese silencio, de esa actividad silente que tiene la sociedad española, una de las claves puede ser recuperar, además, uno de los preceptos básicos del marxismo, que es la conciencia de clase, porque, claro, nos han vendido la moto durante tantos años con que somos clase media, ahora estamos en una situación de los de arriba y los de abajo, y tal vez una de las claves argumentales puede ser el volver a reconocer que somos trabajadores en tanto en cuanto dependemos de un salario y de lo que nos pueda pagar otros. Bueno, es que la clase media se caracteriza siempre por no tener nunca conciencia de su integración, pero la clase media española todavía ha tenido menos conciencia. Porque esto es un problema que viene desde la contra-reforma. La clase media ha vivido en un país en donde la nobleza ha constituido siempre una referencia. Fíjense ustedes cómo todavía la gente se reconoce a lo que sabe ahora. Yo no sé si ustedes lo vivirán aquí, pero en mi tierra es tremendo como esa señora es considerada un valor, cuando realmente es una pieza de arqueología. Pero la Junta de Andalucía la proclama Andaluza del año. Bueno, estos valores, estos imaginarios colectivos que vienen desde hace siglos, pues en estos momentos han ido modulando a la clase media. Y la clase media no ha querido ser trabajadores y han mirado siempre a los de arriba. Pero ha llegado un momento, están proletarizados, sus hijos que tienen título universitario están en par. Ellos conocen lo que es a veces la precariedad y muchas cosas más. Y entonces también hay que decirle el mismo lenguaje, ¿verdad? Pequeño propietario, ¿tú qué te crees? Tú no tienes absolutamente nada. Te han expropiado la banca, no tienes nada. Y hay que que reconozcan cómo están. No les va a gustar al principio. Y hay un riesgo. Porque el discurso fascista sí les caga. Porque el fascismo siempre es una doctrina política partidaria de la pereza mental. Los esquemas del fascismo son para gente perefosa mentalmente hablando. Ahí está el negro, ahí está el judío, ahí está el otro. Esto lo arregla un tío que tenga un par de riñones. Con lo cual a la gente es cómoda. Porque lo voto y me quito de en medio. Y después sus silencios, sus crímenes yo los silencio. Pues ahí hay que entrar con la clase media. La última experiencia, la última cosa que hemos puesto en marcha es primordialmente entrar en esa gente y arrastrarla. Con mucha persuasión. Pero no hablando de la ideología, sino de problemas concretos. Uno de los problemas que tiene la izquierda es que va por delante con su estandarte. No hace falta que lo escondas, pero te ponlo atrás. ¿Qué pasa con el pan? ¿Qué pasa con las hipotecas? ¿Qué pasa con las pensiones? Pero no es que renuncies a tu carnet, sino que no lo pongas en primera línea. Y entra en el debate sobre lo concreto. Eso es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo en el Frente Cívico. Y es la manera de intentar arrastrar a la clase media. Porque si no, se la va a llevar el fascismo, como ha pasado tantas veces. Porque, repito, la clase media, y sobre todo la clase media española, no ha sido nunca muy letrada. No ha sido nunca muy letrada. Y como no ha sido nunca muy letrada, el discurso este radical y maniqueo le entra divinamente. Yo quería preguntarle por una última cuestión de ámbito internacional. Hablaba de crímenes hace un momento, y me refiero con este tema, al conflicto de Gaza. Los bombardeos que se están sucediendo por parte de Israel sobre el pueblo de Gaza. Esta misma madrugada han muerto cinco personas, cinco palestinos, entre ellos, creo que un par de niños. ¿Hasta cuándo la permisibilidad con Israel? ¿Hasta cuándo? Bueno, mire usted, hasta que Estados Unidos quiera, hasta que la Unión Europea despierte, que no creo que va a despertar. El genocidio va a continuar. Y lo que hago siempre es un llamamiento a esos que os llamáis europeístas, a esos que os llamáis demócratas. Si tenéis un ápice de conciencia, ya es cuestión de cortar por derecho. Porque hay una conciencia generalizada de que eso es una injusticia. Pero cuando se le enfrenta ante la justicia y dice, bueno, bueno, es que realmente Estados Unidos ha dicho, es que la Unión Europea ha dicho, y nosotros, o conseguimos que la Unión Europea deje ese europeo ficticio y se moje, o seguirán bombardeando Gaza hasta que las termine. Esto significa que para defender a Gaza hay que luchar aquí. Porque muchas veces tenemos la tendencia a hacer operaciones que hay que hacerlas también. Pero a Gaza se defiende aquí el discurso militarista, por ejemplo, oponerse a los presupuestos militares, oponerse a las posiciones que defiende, por ejemplo, Estados Unidos, oponerse a lo que se llama la construcción de la Unión Europea. Porque la guerra es total, en todos los frentes. Y mientras eso no sea posible, seguirán bombardeando Gaza. Pero vamos, eso que no se le escape a nadie. No queremos molestarle más. Llega el momento de que presente el libro Combates de este tiempo en la Unión Europea. Bueno, se presenta el libro, yo lo que aprovecho para presentar el libro es, para hablar de la situación actual, con una clara vocación didáctica. Porque lo que me interesa, me decían los compañeros, es que va a haber mucha gente. Y les digo, no me interesa eso. Ojalá vengan siete, solo. Pero siete que se vayan pensando. Me interesa que la gente piense. Muchas veces cuando me preguntan, ¿qué es lo más revolucionario que tú has leído? Pues lo vi en la puerta de una iglesia, en el barrio de Naranjo, de Córdoba. Tenía un cartel allí, decía, levántate y piensa. Lo más rebelde y revolucionario. Pues sí, eran unas jornadas de, no sé, que era del movimiento junior de la iglesia católica. Pero a mí da igual, allí donde hay un mensaje correcto, me parece que está muy bien, ¿no? Y fue en la iglesia católica, no sé si fue de ese barrio, el que inventó el eslogan, que me pareció perfecto. Porque hay miedo a pensar. Y sobre todo, este es un que se pone delante de un toro. Pero vi un libro y sale correcto. Esto es verdad. Yo no quiero saber nada, yo no quiero saber nada. Bueno, pues ahí no hay que entrar. Muchísimas gracias por atender. No la merece. Muchas gracias. Gracias.